Tenemos hoy en Estrellas de Verano, aquí en 3dvegabaja.com, a Héctor Pizana, portero, futbolista, jugador de los montesinos que juega en el Atlético Pulpileño. Héctor, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? En este verano feliz por cómo terminó la temporada y también por cómo se presenta la siguiente, ¿cómo estás? Bien, la verdad que bastante bien, hemos aprovechado para descansar, para desconectar y coger fuerza porque nos viene un año duro. Desconexión que también implica fútbol y fútbol con los más pequeños porque hemos visto, bueno, a través de todas las redes sociales del Ayuntamiento de los Montesinos, también las tuyas, que habéis hecho una nueva edición del campus. ¿Cómo ha ido? ¿Qué valoración haces? Bueno, sí, es un proyecto que empezamos hace ya tres años, que el verano pasado pues al final no lo pudimos hacer por el tema del COVID y tal, y este año lo volvimos a retomar y la verdad que es muy feliz porque es algo que a mí me hacía mucha ilusión, a ellos también pues les ayuda bastante con el tema de la escuela y es una semana que pasamos todos juntos, la verdad que es súper bien, que te reconforta, que aprendes muchísimo y sobre todo eso, el tener ese reconocimiento aquí en tu pueblo, pues a mí la verdad que me orgullece bastante. Héctor, ¿cómo notas a los pequeños? Porque en esa materia o en esa faceta formativa les tuviste antes de la pandemia y les has tenido después o al menos durante, ¿les notas distinto? Al final los pequeños se adaptan a todo, ¿cómo ha sido ese contacto con ellos? Bueno, yo al final tampoco paso mucho tiempo con ellos, es una semana y sí que estamos pues bastante tiempo con ellos, pero con los monitores que sí que son los que suelen estar con los niños durante todo el año, sí que es verdad que bueno, que han notado algún cambio, ¿no? A la hora de tener un poquito más de compromiso, de lo que sea, pues bueno, están notando cambios, pero imagino que le pasa tanto a los niños como a los mayores, que es un proceso pues que lo tenemos muy reciente, ¿no? Y pues obviamente afecta de cualquier forma que yo creo que más a la larga se irá viendo y es algo con lo que ahora mismo hay que vivir. Y bueno, yo ya te digo, ¿no? Noto bastante el cambio porque no llego a pasar tanto tiempo con ellos, pero yo sigue hablando un poco de ese tema. Hablamos ya hace bastantes semanas de ese ascenso con el Atlético Pulpileño en la radio, en Ser Deportivos Vega Baja. ¿Cambia la perspectiva? ¿Se valora todavía más cuando pasan las semanas en ese objetivo que conseguís ascender, que es siempre complicado, que el Atlético Pulpileño llevaba intentándolo años? Además en la tarea individual tuya con un temporadón bajo los palos. ¿Se valora más con el tiempo? ¿Cómo sabe unas semanas después? Sí, siempre. Siempre se valora mucho más cuando pasa el tiempo y cuando pasan los años aún más. Y sí, cuando ya pues estás más tranquilo, relajado de vacaciones y no estás en toda la euforia y en todas las semanas que pues al final va un poco todo más deprisa, te paras a pensarlo y bueno, y lo valoran más, ¿no? Entonces, son cosas que al final cuando acabe el fútbol son las que vas a recordar, ¿no? Estos ascensos, el grupo de gente con la que formaste, fíjate ahora que muchos compañeros no van a continuar y bueno, prácticamente es que te da tiempo a disfrutarlo un mes. Luego ya tienes que estar pensando la siguiente temporada y parece como que queda ahí en el olvido y ya tienes que estar preparándote para lo que te viene, pero creo que de vez en cuando hay que pararse y pensar en lo que has hecho porque es algo bastante importante. Y lo que viene en tu caso es seguir allí, seguir en el mismo sitio, lo hemos sabido esta semana, hace un par de días que renovabas con el Atlético Bull Peleño. ¿Cómo ha sido la negociación? ¿Cómo han sido estos flecos? ¿Cómo se ha cocido tu continuidad ahí? Bueno, la verdad que desde que terminamos pues estaba todo un poco en el aire por la continuidad de Gaby, el director deportivo, y Sebas, el míster, y bueno, a la espera un poquito de lo que iban a hacer ellos y bueno, cuando ellos ya confirmaron su continuidad pues ya fue todo mucho más fácil, ¿no? Porque ellos son los que confiaron en mí el verano pasado para ir allí y los que se iban confiando en mí para la siguiente temporada, ¿no? Entonces una vez la continuidad de ellos se confirmó, pues a partir de ahí sí que es verdad que todo fue mucho más fácil, fueron cuatro o cinco días hablando con Gaby, donde las dos partes pusimos bastante de lo que teníamos en la mano para llegar a un acuerdo y cuando esas dos cosas pasan pues todo es mucho más fácil. Sacando un poco la bola de cristal, aunque seguro que sacamos esta conversación todo cambia, ¿cómo crees que va a ser la nueva segunda Real Federación Española de Fútbol? En tu caso jugando en Murcia, jugando en Pulpí, yo creo que las tres nuevas categorías van a ser muy complicadas, van a ser muy, muy duras, cada una con sus particularidades. ¿Qué piensas de lo que se avecina en tu futuro? Bueno, como bien dije, vamos un poco a ciegas todos. Sí que es verdad que el formato se puede asimilar un poco a la segunda vez de toda la vida por grupos, por distribución y demás se puede asemejar bastante, pero vamos un poco a ciegas y espero sufrir mucho, pelear mucho todo el año porque hemos caído para mí en el grupo más fuerte de todos. Equipos con mucha solera, con presupuestos altos, Intercity, Hércules, Murcia, Toledo, campos increíbles, equipos míticos de segunda vez como el Merilla. Va a ser un año muy, muy duro para nosotros, pero que vamos a pelearlo como hemos peleado este ascenso y a disfrutarlo también, porque nos lo hemos ganado tanto los compañeros como el cuerpo técnico que lleva muchos años también intentando estar en una categoría más a nivel nacional. Parece un tópico, pero por lo que nos llega de vuestro club, tanto hablando contigo como con Raúl que estaba allí antes, la fórmula un poco del éxito de estos años ha sido la unión, la unión del vestuario, la juventud, la mezcla buena que habéis tenido. ¿Crees que van a ir por ahí los tiros del nuevo año? Que ya que ha funcionado, aunque sea distinto, subir que conseguir el objetivo de la permanencia con un grupo tan duro, ¿que va a seguir por ahí un poco? Seguramente. Al final, la identidad ya no solo de Pulpileño, sino de Gaby y Seba siempre ha sido hacer un equipo joven, con dinamismo, que pueda adaptarse a muchas situaciones de los partidos. A partir de ahí, crear un grupo sano para estar juntos en las buenas y en las malas. Luego ya dependerá de muchísimas cosas, porque durante el año pasa de todo y hay que estar preparado. Pero estoy seguro de que Gaby y Seba van a buscar eso, de hacer un equipo bastante versátil, con una edad media no muy alta, y que podamos adaptarnos a muchas situaciones de los partidos y en la temporada. Héctor Pizana, portero de los Montesinos, del Atlético Pulpileño, muchísimas gracias por este ratito con nosotros y mucha, mucha suerte para la 2021-2022, que te llega casi, casi ya. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.